a ver a ver chicos qué tal cómo están miren ahorita por el tema de tiempo nada más voy a hacerlo así porque ya para editar y ordenar todo me falta mucho tiempo ok vamos sexto grado semana 14 asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad con la actividad que cuánto producimos dentro de nuestra diversidad los recursos que vamos a necesitar son cuadernos de trabajo en matemáticas sexto grado páginas 53 y 58 cuadernos u hoja de reuso lápiz y lapicero bien vamos con el desarrollo de la actividad y más suma y josé gabriel están investigando sobre la producción de alpacas en el perú después de revisar informes de estudios sobre la crianza de alpacas en el trapecio antino central realizado por el consenso por el consejo nacional de camélidos sudamericanos dialogan sobre los resultados sobre gabriel gabriel dice que las principales regiones de la zona central que concentran en la producción de alpacas son guancabelica 46 por ciento ayacucho 36 por ciento por su parte y más suma agrega que según el censo de la zona central realizada por conas la población de alpacas en el trapecio antino central alcanzó los cuatrocientos cuarenta y cinco mil ejemplares porque este dato vamos a tenerlo presente cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cinco mil alpacas que involucra a 2.500 productores agropecuarios ahora con esta información vamos a averiguar la cantidad de alpacas que hay por región según el porcentaje y vamos a transformar vamos a hacer fracciones y vamos a transformarlo en un número fijo para saber en cada región cuántas hay vamos a ir de frente al grano al trabajo a la ejecución del problema ok 18 por ciento guancabelica 46 ayacucho 36 y apolímax 18 bien ahora vamos a resolver el problema ahora para encontrar para encontrar para encontrar que cuántas alpacas hay en guancabelica tenemos que hacer cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cinco mil entre y cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cincuenta alpacas en guancabelica ok ok bien ahora esto este cuatro este cuatro mil cuatrocientos cincuenta lo vamos a multiplicar lo vamos a multiplicar aquí por el tanto por ciento que es cuánto dice que es recordamos cuarenta y seis por ciento entonces multiplicamos por cuatro mil cuatrocientos cincuenta que son las alpacas que están en guancabelica por cuarenta y seis por ciento ok este es el porcentaje de las alpacas en guancabelica multiplicamos cuatrocientos cero treinta lleva tres seis por cuatro veinticuatro más tres veintisiete llevo dos cuatro por seis veinticuatro veinticiete ahí ahora cuatro por cero cero cuatro por cinco veinte llevo dos cuatro por cuatro dieciséis más dos dieciocho lleva uno cuatro cuatro dieciséis más uno diecisiete entonces de cero cero siete ocho siete catorce quince lleva uno diez tres y uno dos entonces en guancabelica hay doscientos cinco mil setecientas alpacas en guancabelica ok vamos a escribir lo más grande acá doscientos cinco mil setecientas alpacas en guancabelica ok bien ahora vamos a hacer el de ayacucho ya para que el siguiente a prima lo hagas tú ahora vamos a ejecutar lo mismo recordemos que en ayacucho en guancabelica ya hicimos que es doscientos cinco mil setecientas alpacas ahora vamos con ayacucho ayacucho dice que son treinta y seis por ciento entonces lo que vamos a hacer es sacar el treinta y seis por ciento de cuánto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil alpacas entonces esto lo dividimos entre el cien por ciento este es el cien por ciento volamos 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 entonces entonces nos da un resultado de cuatro mil cuatrocientos cincuenta esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de ayacucho que es treinta y seis multiplicamos entonces cuatro mil cuatrocientos cincuenta por treinta y seis multiplicamos que tal a ver 0 30 24 27 lleva 2 24 27 y ahora tres por cero cero tres por cinco quince lleva uno cuatro por tres doce lleva uno sumamos cero 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 diez doce lleva uno diez once lleva uno tres más dos cinco más uno seis va uno acá entonces decimos que en ayacucho en ayacucho hay 161 mil doscientas alpacas disculpen soy zurdo alpaca bien entonces en guancabélica tenemos 205 mil setecientas alpacas y en apu y perdón bien ayacucho tenemos 161 mil doscientas alpacas ok ahora va a ser el mismo con apor y más el mismo procedimiento 445 mil entre el cien por ciento con tachas tachas y solamente queda cuatro y cuatro mil cuatrocientos cincuenta eso lo vas a multiplicar por el 18 por ciento multiplicar y el resultado que te salga será el total de las alpacas que hay en apurímac ok espero haberte aunque espero haberte podido ayudar y disculpa lo que pasa es que ya por tema de tiempo ya no puedo estar haciendo la edición de vídeo ok para la próxima clase te espero dale like comparte marca la campanita marca la campanita para que te vienen las notificaciones cuando hay un vídeo nuevo ok si tienes alguna duda o algo escribiendo acá en la caja de comentarios que yo te la voy a responder que tengas un buen día y chao no 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 no